Está visto que para Carmen no hay edad, ni para el amor, ni para los escotes, Doña. Porque a juzgar por el look con el cual irrumpió en el programa de Susana Jiménez, parece que la siempre sufriente capocómica no tiene ningún reparo a esta altura en poner toda la pechuga en el mostrador. ¡Carmen! Agarrate los pantalones. ¡A cruzar los dedos! ¡Ay! ¡Carmen! 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 ¡Carmen, que fue el chip! Fue el chip, no debe hacer esto. Fue el chip, se me corrió todo el rush. Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que pasa es que me activó el chip y me da... No, no, a mí no, me ves el lugar. Me da lugar. ¿Me da lugar? ¿Alguien sé? Sí, un poco. ¿Una, una qué? Una silfide. Sí, porque estoy tomando unas pastillas. ¿Qué pastillas? A-M-P-K. Me suena, es como A-M-P-K. ¿Qué dice? No, te estoy puteando. No, no, pero bueno... Pero es una pastilla que tomo a la mañana, otra de la noche, y puedo caminar una hora durante el día, y es como si caminara cien, cien, mil cuadras. Vamos a Argentina, que se puede. Comer un chorizo. Ah, bueno, pero eso no... Dos, tres, cuatro. Y a-M-P-K te lo absorbe. Ojito, ¿eh? Y estoy quedando cada vez más delgada. Mi mamá dice... La choriza le queda adentro. ...que acá me tengo que parar de... La choriza le queda adentro. ...que acá me tengo que parar... Cuidado. ...de costado una columna griega. ¿Soy una columna griega? No, para nada. ¡No, está perfecta! Antes era una columna griega. ¿Qué? Me parece la pirámide egipcia, me dejé una columna griega. Los amo. Tweet de Federico Ball. Estás muy bella, pero los pechos, mamá. Por Dios, los pechos, ma. Me agarró algo. Ahora se me está aflojando. ¿Qué le pasa? En lo del chip, el chip sexual. ¿Puedes comer un chorizo? Ah, bueno, pero eso... Dos, tres, cuatro. Me larga testosterona y entonces lo agarra. ¿Dónde lo tiene puesto? Y bueno, ¿qué querés que te responda? Lo tengo puesto acá en la cadera. ¿Ahí? El doctor Bluhgerman, Bluhgerman me la pone. Me lo pone así. Me lo pone, me lo pone. ¿Qué le produce el chip? Eso de recién, que fui arrepintidísima. ¿Cómo voy a darle un beso a la boca a una persona que... Ah, la calienta, digamos. Le sube las hormonas. Un poco, así me da ganas de tener ganas. Trabala, rey, querido. Y como era de esperarse, la vedette terminó hablando de su familia. De su ex, de su hijo, de su supuesta y hasta ahora jamás blanqueada nuera. En fin, todo un amasijo de gente divina. ¿Se juntó otra vez con Santiago? No, no, sí, pero para trabajar. Con la mesada llena de aceite. No están conviviendo ni nada. No. Pero si a usted se le prende el chip y lo tiene al lado. Y por suerte no pasó. No me rompa más las pelotas. En Teatro Corrientes está Santiago Bal con un montón de chicas. Está contento porque a él le gustan las chicas. Eso no va a dirigir. ¡Sí, no, Bal! Todavía está contento. ¿Cómo todavía? Es lo que más le gusta. Más grandes se ponen, más jóvenes son. Una nenita, obviamente. Yo soy una vieja. Y soy una vieja caliente. Y ustedes dos ni hablar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué chorizo! Las chicas le dan bola a él todavía. ¿Le dan bola? No me di. ¿Por qué hizo así cuando dijo le dan bola? Yo no le dije eso. Creo que se equivocó. Yo leí que no tenía un mango. Tiene. Yo se lo doy. Muy poca plata. ¿Verdad que usted le dio un cachetazo a Santiago y se le salieron dos dientes? ¡Aguantá! Primero que no se le salieron ningún dientes. ¿Cachetazo de esta mojada? Está trabajando muy bien, por suerte, Federico. Ay, bueno, ayuda. Y no más que nada está atento a su padre. Hola, papi, ¿cómo estás? ¿Está con la bailarina o no? No, él está solo ahora. Pero está medio como que se mira. Ahí está, ahí está. Está todo el tiempo juntos porque trabajan seis horas por día. Pero tengo que ir. Pero si yo supiera... No sé. ¿Vos lo contaría? No sé. Además no me lo cuenta. No sé, no sé, no sé. Ella fue novia de FED. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿con quién? Y dos años más o menos. Todos tenemos más fuerza en la que creemos. ¿Por qué terminó Lina? ¿Por qué terminó? ¿Y alguna que otra infidelidad? Pero volviendo al exuberante nuevo look de la blonda actriz, cabe recordar que este no es el primero ni será el último Barbieri Style con que logrará dejar boquiabiertos a los espectadores, ¿viste? Queda mejor el pelo largo que esos pelos de Colima. Gracias a Alan. Peluca. Ya sé, nos damos cuenta. ¿Cómo ya sé? Se la vemos siempre con el pelo corto. Como si yo le dijera a usted, es peluca. ¡No somos pelucas! ¡No tienes extensiones! ¡Cocuimone! ¡Es lo mismo! ¡Son pelucas cortas de gente muerta! ¡Miren! Y mira la noche ya no era oscura, era de... ¡Dónde vuelas! Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy Lina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que toco Se atreverán Y todos me miran